Y acá tengo al general Fajardo que acaba de asumir. Va a tener el general Fajardo y el ESMADE a partir de este mes de enero que empezó a ejecutar la ley de presupuestos que prevé que por primera vez hay un presupuesto que se asignó en la ley que se acaba de aprobar hace un par de meses en materia de inversiones para frontera. Y la ley establece que será el Estado Mayor de la Defensa quien hará la planificación y determinará las inversiones y la adjudicación a la fuerza. Una tarea absolutamente nueva que creo que va en la línea donde decíamos recién. Tener capacidad de ser eficientes y eficaces y utilizar bien los recursos que es algo que está en el primer lugar de nuestras prioridades. Y ha salido con mucha profesionalidad, con la zona fuerte. Y también todas estas tareas por los tiempos que estamos viviendo con mucha austeridad. Yo creo compartirles un dato. Porque estas cosas creo que el ejemplo tiene que darse desde el punto de vista político. Vamos 10 meses de gobierno. En el Ministerio de Defensa Nacional hemos llevado un ahorro de 400.000 dólares en cargos políticos. ¿A partir de qué? De que no hemos designado a tres directores de particular conciencia política y no hemos designado a siete de los ocho cargos de ascriptos que habitualmente se tenían. Que cada ministro tenía ocho cargos de ascriptos de designación directa. Y yo he designado uno. Ese paquete de medidas de un ahorro de 40.000 dólares por mes, 400.000 dólares en diez meses. Más, por ahorros en misiones diplomáticas, 104.000 dólares. Más ahorro de protocolo, 300.000 dólares. Entonces, por eso le digo, los ejemplos tienen que darse desde la política hacia lo profesional. Queremos que estos años que transcurren, y le vamos a pedir ayuda al general Fajardo, poder demostrar que se puede ser eficaces, que se puede ser eficientes administrando bien los recursos. Mucho más cuando los recursos son escasos y tenemos prioridades como son las de la salud. Gracias.